Vamos con información completamente en vivo desde las regiones de nuestro país. En el estado de Varinas se inaugura la termoeléctrica Batalla de Santa Inés de inmediato. Vamos a escuchar palabras del vicepresidente de la República, Taret El Aizam. Muy buenas tardes. Queremos en primer lugar saludar a toda Venezuela. Desde aquí, desde el estado de Varinas. Estamos en el municipio de Varinas, parroquia Santa Inés. Durante el día de hoy, el país ha conocido de un plan de contingencia, el inicio de un plan de contingencia para estabilizar el servicio eléctrico en el occidente del país, fundamentalmente en los estados Mérida, Turjillo, Varinas y Portuguesa. Luego de que tuviésemos severas afectaciones en los niveles de los embalses que generan la energía hídrica. Aquí me acompaña el gobernador del estado de Varinas, compatriota Argenis Chávez, la alcaldesa del municipio de Varinas, Nancy Pérez. El equipo de PDVSA, Corpoelec, tal vicepresidente de Exploración y Producción, Nelson Ferrer, y todo el equipo de PDVSA. Hoy nos hemos trasladado aquí a esta estación, esta termogeneración termoeléctrica, una planta de generación termoeléctrica. Batalla de Santa Inés. En la mañana estuvo el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, el mayor general Luis Alfredo Mota Domínguez, en el estado Trujillo, junto con el gobernador del estado Trujillo, general Rangel Silva. Luego se desplegó en los estados Táchira. El ministro Néstor Luis Reverol Torres está en el estado Mérida, en el Vigía específicamente. Y hoy, desde aquí, desde Varinas, nosotros queremos seguir informando a toda Venezuela respecto al inicio de este plan de contingencia. Ustedes saben que, producto del verano, la sequía y estos efectos climáticos severos que hemos atravesado estos meses, los embalses de La Hueltoza, el embalse Fabricio Ojeda, conocido como La Hueltoza, que además genera cerca de 500 megavatios para los estados Táchira y Mérida, el embalse de San Agatón, en el estado Táchira, y el embalse de Peña Larga, que es entre el estado Varinas y Portuguesa, han disminuido sus niveles de agua. En consecuencia, reduce la generación hídrica, conocida así. En consecuencia, nos ha provocado afectaciones del servicio eléctrico en estos estados. Sin embargo, hemos preparado, o estamos iniciando el día de hoy, 12 de marzo, un plan de contingencia para nivelar la carga eléctrica o la carga que se distribuye en el Sistema Eléctrico Nacional con las plantas termoeléctricas. Una de ellas es esta, la planta termoeléctrica Batalla de Santa Inés. Aquí tenemos una planta nueva, inaugurada hace pocos meses atrás. Hoy ya estamos entregándole al Sistema Eléctrico Nacional cerca de 50 megavatios, de los 100 que genera esta planta. También hemos reactivado la planta termoeléctrica de Termobarranca, que también aporta cerca de 80 megavatios. La idea es ir regularizando, estabilizando la prestación del servicio eléctrico. Sin embargo, queremos pedirle a toda Venezuela, muy especialmente al pueblo de los estados Mérida, Táchira, Trujillo, el estado Varinas, portuguesa, tener conciencia de la situación, ¿verdad? Y estamos preparando un mecanismo de comunicación permanente para alertar oportunamente, en el caso que exista alguna administración de carga o algún tipo de interrupción del servicio eléctrico para que las comunidades se preparen. Sin embargo, el fin de semana, lamentablemente, la brusca caída de los niveles del embalse nos ha afectado la generación eléctrica en estos embalses fundamentales del occidente de Venezuela. Por lo tanto, queremos, bueno, en primer lugar, informarle a Venezuela la verdad, como siempre lo hacemos desde el gobierno bolivariano, la verdad. Aún cuando persiste el sabotaje contra el sistema eléctrico, en la madrugada del día de hoy, en la planta termoeléctrica Luis Zambrano, ubicada en el municipio Alberto Adrián y del Vigía, Estado Mérida, de las tres máquinas que conforman esta planta, una fue incendiada en horas de la madrugada. Ya estamos investigando, ya está el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Reverol Torres, investigando a fondo. Porque sabemos que existe una oposición casada con la desestabilización, el terrorismo y la violencia en Venezuela. Pero ahora, esta otra consecuencia, producto de los cambios climáticos, ha afectado la generación ordinaria. Cerca de 800 megavatios en estos embalses se generan para el servicio, para brindar el servicio eléctrico a estos pueblos. Y se ha reducido notablemente. Estamos sobre los 150 megavatios. Y además, tratando de preservar los niveles mínimos críticos que tienen estos tres embalses, la Vueltosa, San Agatón y Peña Larga. Ahora, entran en funcionamiento las termoeléctricas. Ya estamos levantando de nuevo la generación termoeléctrica como medida de contingencia y lograr estabilizar el servicio hasta su normalización definitiva. Su normalización definitiva. Nosotros sí estamos encima de los problemas. Y apenas supimos de esta situación crítica, de la caída de los embalses, ya todo el gobierno está activado. Pedimos, ofrecemos excusas a los pueblos de estos estados que se han visto afectados, sobre todo esta última semana. producto, repito, de la interrupción que ha generado, ¿verdad?, que ha generado la caída del turbinado de agua en estos embalses. Así que ya, como buena noticia, queremos informar al Estado de Varinas particularmente, ya la incorporación de 50 megavatios. Ya estamos en 31 megavatios, vamos a llegar a 50 megavatios. Más los 80 megavatios de termobarranca, vamos a normalizar en las próximas semanas, normalizar y regularizando el servicio en el Estado de Varinas, en el Estado de Varinas. De igual manera, estamos tomando medidas para regularizar el servicio en el Estado de Trujillo, severamente afectado, y en el Estado de Mérida. Sobre todo el eje de la Panamericana. Además de denunciar, seguir denunciando el sabotaje al sistema eléctrico nacional. Alerta, pueblo, alerta. Nosotros sí damos la cara. Y, como ustedes podrán ver, el presidente en horas de la madrugada, hasta altas horas de la madrugada, estuvimos en comunicación permanente, y hoy están desplegados los ministros responsables del área del servicio público, el ministro Mota Domínguez. Estamos supervisando también un plan de monitoreo permanente sobre estos embalses para volver a recuperar sus niveles y lograr de nuevo la generación óptima, y así restablecer e ir restableciendo el servicio eléctrico en esta zona del occidente del país. Estamos en comunicación permanente con el gobernador Argenis Chávez, con el gobernador Rangel Silva, con el gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara, con el gobernador del estado Zulia, todos los equipos, atendiendo la contingencia, como debe ser, desde los sitios, desde las plantas, en este caso la planta de generación termoeléctrica, esta batalla de Santinés, hecha por el gobierno bolivariano. Esta planta tiene una inversión, un poco para que el país sepa y salirle al paso a las manipulaciones perversas de esta derecha perversa. Esta planta la hicimos entre el año 2015 y 2017. Dos años duró la construcción de esta planta. Batalla de Santinés. No hay planta más moderna como esta planta que hoy estamos visitando, inspeccionando y además colocando al servicio de la contingencia. 100 megavatios puede producir esta planta. Nosotros con 50 megavatios, con el 50% de su capacidad de generación, ya estamos, vamos a atender a regular el servicio eléctrico en el estado de Varines y Portuguesa. Y así sucesivamente. Una inversión casi de 300 millones de dólares, hecha por la revolución bolivariana, por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, para que no sigan mintiéndole al país que el sector eléctrico está desmantelado, no ha habido inversión en los últimos años, etc. Y las mentiras permanentes de esta derecha decrépita. Por eso, qué mejor respuesta que estar dentro de la planta con los trabajadores de CorpoELEC, de nuestra PDVSA, con el liderazgo local, al frente, atendiendo la contingencia. Esta planta ya está en funcionamiento. Y ahora mismo estamos evaluando la puesta en funcionamiento de otras termoeléctricas que pueden seguir coadyuvando a la regularización del servicio. Queríamos compartir esta información en detalle, con la verdad, como siempre, con el país. Pedirle su comprensión. Y seguramente, así como hemos logrado superar adversidades muchas más severas, como la que ocurrió en el 2015, con el embalse del Guri. Y logramos superarlo. Y vencimos aquellos malos augurios que daban por sentenciado de que el país se iba a pagar completo. Y no ocurrió. Y nunca va a ocurrir. Y así, hoy, 12 de marzo, ratificamos ese mismo compromiso. Seguramente, con las medidas que adoptemos de administración de carga, de incorporar, ¿cómo se llama?, generación termoeléctrica al sistema eléctrico nacional, entre otras medidas, vamos a ir regularizando el servicio eléctrico. Y evitar así la interrupción y la afectación a nuestro pueblo. Por eso es que, insisto mucho en el llamado a la conciencia, alerta, la Fuerza Armada, aquí nos acompaña el general de división, Hernández, jefe de la Soda Ibarina, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Milicia Nacional Bolivariana, nuestro llamado. Máxima alerta, porque la derecha no descansa en su empeño de destruir la revolución bolivariana. fue un sabotaje lo que ocurrió en el Vigida. De las tres máquinas hay una en mantenimiento mayor, que es un protocolo que se hace, la otra máquina es el respaldo, y la tercera máquina que estaba funcionando la quemaron. La quemaron. Evidentemente, ¿para qué? para acentuar más la crisis o provocar algún hecho sobrevenido de la interrupción eléctrica. No lo van a lograr, porque nosotros somos un gobierno que está al frente de cualquier situación. Y esta batalla, esta nueva adversidad, la vamos a superar y la vamos a vencer. Tengan la plena seguridad. Ya el ministro Mota Domínguez, todo el órgano superior eléctrico está desplegado y vamos a estar ahora las 24 horas monitoreando, atendiendo cualquier situación, cualquier contingencia. El ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, ya está de retorno al país, que se incorpore en las próximas horas al plan de contingencia, luego de la participación de la delegación venezolana en la India ya está de retorno por instrucciones del presidente Maduro y se viene directo a incorporarse a la contingencia para ir, repito, regularizando y normalizando la prestación del servicio eléctrico. a toda Venezuela nuestro abrazo solidario desde Barina. Estamos aquí en la parroquia Santa Inés. Seguramente habrán visto las imágenes de esta imponente planta de generación termoeléctrica. Nuestro saludo solidario a todo el occidente de Venezuela y vamos a seguir permanentemente ahora comunicándole al pueblo los avances sobre este tema hasta lograr superar esta contingencia producto de la caída de la generación que nos aportan los embalses hidroeléctricos de esta zona de occidente. Muy buenas tardes y muchas gracias por su atención. Gracias.